el ataque de los bajistas que es una posición corta los inversores bajistas son los que apuestan por la caída de un activo por ejemplo una acción si pierde valor ellos ganan porque un inversor se pone bajista hay tres razones 1 esperar el mal comportamiento de una acción 2 proteger una inversión similar por si hay una caída del mercado 3 ganar con la diferencia de dos apuestas relacionadas una alza y otra a la baja como se pone bajista un inversor la inversión de un bajista se conoce como posición corta consiste en el alquiler de una acción con el compromiso de su devolución cuando recibe la acción prestada el bajista la vende y cuando la tiene que devolver acude al mercado para comprarla si mientras el título cae es lo que gana un ejemplo ficticio un bajista pide prestadas tiene acciones que valen mil euros 10 euros cada una y paga 50 euros por su alquiler al dueño de las mismas vende esas 100 acciones en el mercado a 10 euros por acción y espera que caigan hasta los 9 euros la recompra por 900 euros y las devuelve a su legítimo dueño los 100 euros de diferencia menos los 50 de alquiler es su ganancia sin contar las comisiones de intermediación su rentabilidad en la operación es del 100% ya que apenas ha tenido que invertir 50 euros por el alquiler y ha ganado 50 euros si se equivoca y la acción sube entonces perderá dinero